¡Gracias Colima! 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 cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer pavor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor, encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Amapolita dorada de los llanos de Petit, Si no estás enamorada, si no estás enamorada, enamorarte de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Gracias! ¡Gracias! Negrita de mis cantares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Gracias! 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 Este gusto es el demonio que a los muertos resucita, que a los muertos resucita, este gusto es el demonio, salen de la sepultura huyendo la cabecita, huyendo la cabecita, este gusto es el demonio. ¡Gracias! 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 Este gusto es el demonio que a los muertos resucita, salen de la sepultura huyendo la cabecita, ¡Gracias! 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 Señora, si usted quisiera hacerme una caridad, ¡Gracias! Señora, si usted quisiera hacerme una caridad, partiera su rebosito, ay, me diera la mitad, para hacerme un cotoncito que ya vergüenza me da. ¡Gracias! 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que le amaneció. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y venirte a saludar, con la música del cielo. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por Serbia de tu santo, te venimos a cantar.